Ya comienza Vida de Estudiante. Nos encontramos aquí en el Congreso de Investigación Aplicada al Turismo, realizado por la Academia de Turismo. Acompáñenos. Increíble congreso que estamos viviendo. Y estas imágenes solo son el principio. Mucha fiesta, muchas celebridades importantes de nuestro estado. Mucho turismo, mucho amor. Y por supuesto, muchos estudiantes. ¡Qué gran participación! Y a los que nos visitan de otros países o estados, ¡bienvenidos! ¡Somos una tierra hermosa! Braulio, ¿qué te parecen las actividades que te ofrece tu universidad y turismo? La verdad, pues siento que está excelente, ya que esos congresos no los piden para titularlos. Rápido, gratis, es divertido. Siento que está perfecto. A mí se me hace una ganga. No, 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 es una gangota. ¿Tú crees que el turismo puede cambiar algunos factores de la sociedad zacatecana? Por ejemplo, ahorita estamos viendo violencia. ¿Crees que el turismo puede ayudarnos a cambiar eso? Ya depende también del gobierno, ¿no? En general, o sea, ya como todo. Pero creo que tenemos, pues, un estado en el cual hay demasiado turismo. ¡Nicola! ¡Me llamo Yenri! ¡Ayúdame, por favor! Ok, ya como estudiante universitario, ¿vas a ir a las pachengas que ofrece turismo? Oh, ya, de ahí vengo, de hecho. Eso. Bien, como Braulio, pura party. Pura party, claro que sí, así es. Oigan, chavos, ¿cómo se les pasaba en este congreso? ¿Se les pareció padre o más o menos? Sí, me gustó. ¿Y a ti te gustó? Sí, considero, pues, que está muy completo y que hay que aprovecharlo. Así se habla, ya lo oyeron. ¿Todavía no se arrepienten de agarrar esta carrera o más o menos? No, para nada. Creo que es una carrera bien padre y que vale la pena, pues, tomarla. ¿Usted ya te arrepentiste o todavía no? No, todavía no. Siento que, o sea, bueno, no hemos visto como que muchas cosas, también por lo mismo de la pandemia y todo, pero yo digo que ahorita las oportunidades que nos están dando, este, aprovecharlas al máximo y, pues, sí, es una carrera que sí me está gustando. ¿Nos encontramos con? Dania, miño. Leslie. Karina. ¿Qué les ha parecido estas conferencias? ¿Sí creen que les sirve para su vida laboral? Sí, bueno, yo opino que sí porque son temas de suma importancia y que, pues, de la actualidad más que nada. Es un ángel, me dije cuando la vi. ¿Y si el turismo puede hacer algo por la seguridad de Zagatecas? Este, yo digo que sí, solamente que los medios de comunicación, son los que afectan un poquito, pero siento que como apoyándonos todos como turismólogos, podemos como hacer algo posible, algo bien, algo bueno, para que el Estado sea un poquito mejor y que llegue más gente. La carrera de turismo, la verdad, sí, sí la recomiendas o no, para que te vean todos los estudiantes de Notiwax. Claro, claro, anímense a entrar a la carrera. ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Muchos viajes, mucha fiesta o no? Por la pandemia no, pero esperemos que ya nuestro último año sea de puros viajes. ¡Es hermosa! ¿Tú sí recomiendas tu carrera o no? ¿En qué semestre vas? Voy en quinto semestre y claro que la recomiendo porque Zagatecas tiene un potencial muy grande, el cual se puede explotar y qué mejor con personas que somos de aquí. ¿Y por qué hay siempre fiestas, me imagino, no? Igual, igual invitar a todos a que vengan, a que sean partícipes de las fiestas que tenemos y pues extendernos un poquito más allá. ¿Y qué te han parecido estas conferencias, estas pláticas? ¿Para qué crees que se llevan en tu vida de área? ¿Sí captaste algo que digas esto me lo voy a quedar para siempre o qué onda? Sí, la verdad están muy, muy interesantes, algo que sí se me queda claro y que voy a aplicar durante, pues cuando viaje y así, entonces sí, son realmente muy, muy interesantes. ¡Pues no le creo nada! ¿Qué es lo que más te gusta de turismo? Pues yo creo que hasta ahorita la materia de patrimonio, natural y cultural. Ok, muchas gracias. Y aquí nos encontramos con una afortunada. ¿Cuál es su nombre? Marlene. ¿Y esa Rosa? Me la regaló mi novio. Mándale saludos a tu novio, ¿no? Saludos. Saludos al X novio. Bueno, pues a seguir trabajando. ¿Qué te han parecido estas conferencias que proporciona la universidad? ¿Te han gustado? Sí, están muy interesantes y la verdad, a los próximos alumnos que se quieran inscribir a la licenciatura en turismo, se las recomiendo mucho, la verdad. Está muy interesant. No pasa nada, hija. Es interesante y tiene una amplia rama para escoger, depende de lo que más les guste. ¿Es verdad que para estar en turismo deben de ser muy giesteros y eso y que les guste la noche y eso o no? Ay, pues... ¿Puede que sí? Eso ya dependerá de cómo se vea el ambiente, sí. Rector, un saludo para sus fans de Notigüaz. ¿Cómo valen mis fans de Notigüaz? ¿Cómo valen mis fans de Notigüaz? No. ¿Cómo valen los information de Notigüaz? Bueno... Gracias.